Esta audiencia ha sido convocada a partir de la inquietud de los vecinos de Colegiales sobre el destino que tiene un gran predio que hay en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la cesión por parte del Gobierno Nacional a la ciudad. Yo estoy interviniendo en un grupo que se llama Parque Cultural Colegiales. Fuimos justamente los que presentamos la iniciativa para organizar esta audiencia porque ante los problemas que se presentan de venta de tierras, de no ser escuchados, de perder espacio verde, de ver cómo hacen negocios inmobiliarios con tierras públicas, hicimos muchas actividades callejeras. Hay tierras nacionales muy importantes, son todas las tierras que correspondían al ferrocarril que se están utilizando para negocios inmobiliarios muy importantes. Hoy mismo se votó en la legislatura la entrega de un predio del barrio de Colegiales para hacer un negocio inmobiliario de fuste. Es una política de larga data que tuvo su inicio bajo el pacto entre el macrismo y el kirchnerismo cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner de la Nación y Macri, la ciudad de Buenos Aires, y ahora tiene un correlato en la ciudad de Buenos Aires porque es un gobierno de color político similar. Esta política, nosotros pensamos, es muy perjudicial para el trabajador. ¿Por qué es lo que va creando? Un valor de sueldo más caro, un aumento de las propiedades, un aumento de los alquileres y eso conduce inevitablemente a la expulsión de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Dentro del conflicto del intento de remate de tierras por el gobierno, remate de tierras del Estado, el intento que hay es sacarle una como dos hectáreas a la universidad para dárselas directamente a una empresa. A partir de una resolución de la AVE que definía que nos sacaban estas hectáreas a la universidad, eso detona en confluencia también con una rebelión educativa que se da en todo el país, en un proceso asambleario en la universidad que genera asambleas de 400, 500 personas para discutir qué hacer frente a la quita de terrenos. A esas asambleas se suman los compañeros de colegiales para explicar su situación y enmarcarlo en una orientación general del gobierno de rematar ilegalmente los terrenos del Estado en beneficio de empresas privadas. A la audiencia han venido una cantidad enorme de organizaciones de distintos lugares de la ciudad y del conurbano, pero es un tema que evidentemente se extiende a todo el país que es esta utilización de los terrenos y los bienes del Estado, las distintas propiedades de tierras que hay en diversos lugares del país que son muy codiciadas para la especulación inmobiliaria y que justamente el gobierno está cediéndola, vendiéndola sin consultar al Congreso y poniendo en pie todo tipo de negocios que son contrarios a la necesidad de los vecinos. Máxime esto viene reforzado de la mano de los acuerdos con el FMI y la necesidad obviamente del pago a los usureros y especuladores. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a discutir hoy. Hemos presentado un pedido de informes al jefe de Gabinete Peña y a partir de eso es que vamos a discutir una serie de iniciativas con los vecinos.